En este hospital de la Ciudad de México no solo se vela por la salud del cuerpo, sino también por la del alma. Música y poesía son los remedios para ayudar a recuperarse a algunos de los pacientes que, como Angélica, tienen que estar internados varias semanas. Y pues en momentos, por ejemplo, el estar aquí, que es un poco deprimente, es muy bonito. Sana, sana leyendo una plana es el nombre de este programa que desde 2007 recorre al menos una vez al año nueve hospitales de la capital mexicana. La poesía es la distancia más corta entre dos sueños. El objetivo es levantar el ánimo de los pacientes y en algunos casos los resultados son llamativos, como relata el doctor Benjamín Méndez. Se estimulan a los pacientes, inclusive vieron que un paciente que estaba muy postrado, ya somnoliento, se incorporó y aplaudió al músico, al violinista. Poesías de Neruda, García Lorca o López Velarde, junto a temas clásicos, tangos y canciones populares, constituyen la medicina del alma que ayuda a sanar a estos enfermos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!